Está abierta, se ha solicitado la apertura de la mesa laboral y salarial. El gremio está dispuesto, más que está dispuesto, debe, representando a sus afiliados, representando a los docentes y a los trabajadores, demandar lo que es justo. Sabemos que el nivel inflacionario nos habla de una realidad que excede por allí a los dichos de los que gobiernan, no los que tienen en este momento a su cargo el gobierno. Entonces nosotros como gremio, representando a los trabajadores, es necesario que abordemos un diálogo en principio. Y lo que decíamos nosotros, el diálogo es importante, es la base sobre lo que se va a lograr acuerdos para, en este caso, mejoras salariales. Los docentes estamos dispuestos a dialogar, los docentes estamos dispuestos a sentarnos a la mesa y a pedir lo que es justo, y estamos dispuestos a llevar a cabo las acciones necesarias, si así lo dice la realidad y si así nos dicen los tiempos, para conseguir lo que realmente nos merecemos, que nos parece justo. En este momento una maestra de grado con 25 años de antigüedad percibe un salario de 3.900 pesos. 25 años de antigüedad estoy hablando. Nosotros hablamos de cualquier trabajador y todos sabemos, y es un mito, que la maestra trabaja solo las 4 horas que está en la escuela, porque las exceden las planificaciones, el involucrarse en proyectos, los actos escolares, las reuniones con padres, las reuniones personales. O sea, si nosotros sumamos y promediamos diariamente cuántas son las horas reales que se trabajan, son muchas. Entonces, nosotros como trabajadores, y trabajadores de la educación específicamente, necesitamos un salario para vivir acorde a las necesidades de este tiempo.